Cuando nosotros tenemos el problema de los nervios, la gran mayoría de las veces no son nervios por el hecho de ser nervios, es decir, a lo mejor sí que son nervios con una razón patológica, es decir, porque estemos enfermos y nos pongamos nerviosos cada vez que pasa algo, esto es sencillo, hay gente que es nerviosa por naturaleza o tímida y entonces tiene un estado de nervios excesivo cuando se enfrenta a situaciones que no le gustan, por ejemplo, cuando ve a una chica o a un chico que le gusta y se pone nervioso o nerviosa, cuando por ejemplo te enfrentas a un examen y te pones nervioso, ¿vale? Pero no creo que sea tu caso, ¿vale? No creo que sea tu caso, yo por ejemplo esos nervios, entre comillas, los manifiesto haciéndome pipito el rato, yo me acuerdo cuando estaba, bueno, cuando estaba, y cuando hago exámenes, a mí me entra pis todo el rato, o sea, me estoy mirando todo el puñetero rato, yo digo, yo pienso, bueno, me voy a tener una botella vacía para coger y asomar la colita y mirar en mitad, porque me entra pis, ¿vale? Me entra pis y yo voy al baño 15 veces, ¿vale? No lo sé, cada vez que, por ejemplo, antes de coger un avión y cojo aviones bastante, ¿vale? Siempre antes de coger un avión me entra caca, ¿vale? Así, así, y no es que sean nervios, porque no me producen nervios ni malestar, pero son las diferentes maneras en las que nuestro cuerpo tiene, pues, esa reacción, ¿vale? No es bueno ni es malo, bueno, sí, me acabo de mentir, sí que es malo, o sea, es malo en el momento en el que nos impide hacer algo de una manera normal, es decir, tú, si te enfrentas a un examen de cualquier cosa, no tiene por qué ser de mate, es un examen, y esos nervios te están suponiendo una imposibilidad de poder hacerlo de manera correcta, es decir, de no poderlo hacer como si estuvieses normal, entonces ya sigue, eso sí que es un problema, ¿vale? Que sea un problema no significa que ese problema vaya a estar siempre ni que estés ni enfermo ni nada, simplemente es muchas veces la actitud que nosotros tenemos hacia eso, ¿vale? Pero lo que yo quería decir desde el principio es que yo voy a descartar esos nervios, esos nervios que tienes tú, ¿vale? Los voy a descartar de que sean producidos por ese tipo de cosas, ¿vale? Y yo considero, no soy psicólogo ni mucho menos, pero yo considero al menos que los nervios que tú tienes están derivados por una inseguridad, ¿vale? Hacia ti mismo, es decir, yo me he dado cuenta a lo largo, y de hecho lo tengo apuntado, a lo largo, a lo largo, que hay cosas que tú sí que sabes, y no es porque tú sí que sepas por qué, porque a lo mejor te lo acabo de explicar, porque eso a lo mejor te lo acabo de explicar, y a lo mejor has pasado a mí y me has dicho, sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, y has sudado de mí, sino son cosas obvias que sabe todo el mundo y que sabrías tú en cualquier circunstancia, ¿vale? Pero el hecho de estar aquí, delante mía o cualquier cosa, pues te hacen que dudes, que dudes de ti mismo, ¿vale? Por ejemplo, decirme cuál es la mitad de 30 minutos, ¿te acuerdas cuánto es la mitad de 30 minutos? ¿Vale? Pues tú eras incapaz de decírmelo el otro día, ¿vale? Sí que es cierto que yo te lo, yo te lo, yo te, la frase te la rebuscaba un poco más, o sea, es decir, es decir, ¿cuántos 15 minutos son 30 minutos? ¿Vale? Son 2 15 minutos, 15 minutos más 15 minutos son 30, pero el proceso mental y el contexto es el mismo, ¿vale? Pero tú eras incapaz, ¿por qué? Simplemente porque no estabas seguro de ti mismo, ¿vale? No era porque no lo supieses, porque claro que lo sabes, ¿vale? Lo único que esa exposición hacia ese entorno un poquito más como amargo quizás, de Dios, es que si no lo sé, es que parezco tonto, soy tonto, no, a ti te la tiene que sudar políticamente, o sea, te puedes equivocar en cualquier momento y puedes decir cualquier chorrada, ¿vale? Yo soy el primero que he metido la gamba hasta el fondo, pero de maneras increíbles, ¿vale? Tanto en cosas mías, ¿vale? Es decir, tanto en cosas como en debates, como por ejemplo, escribiendo y cometer faltas de ortografía, chaval, que lo flipas, ¿sabes? O sea, es, bueno, es lógico, es normal y simplemente es lo que hay, o sea, es lo que hay, con esos nervios vas a tener que convivir y tienes que aprender de ellos, ¿vale? Lo que no puede ser es que nos vayamos a enfrentar cada vez a un examen, ¿vale? Y el cerebro se nos anule, ¿vale? Porque eso significa dos cosas, ¿vale? Para mí, ¿vale? Puede ser que esté derivado, puede ser que esté dado por otro factor, ¿vale? Que no lo descarto, pero ya te digo, como no soy psicólogo, no puedo diagnosticarlo, ¿vale? Que es inseguridad, ¿vale? Lo que sabes, y la seguridad en matemáticas es elemental, o sea, tienes que estar seguro de lo que tú sabes o de lo que tú crees que sabes. Y con lo que tú crees que sabes no vale hacer cosas porque sí, sino te lo tienes que autodemostrar. Tienes que decir, escucha, yo sé que esto se hace así, ¿vale? Porque tal, 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 yo hago esto porque yo hago lo otro, lo compruebo tal, pum, 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 ¿vale? Y también, pues por falta de práctica, ¿vale? La práctica hace el maestro, es decir, cuantas más cosas hacemos, más experiencia obtenemos. Y cuanta más experiencia obtenemos, subimos de nivel, ¿vale? Subimos de nivel en el sentido de que más pros nos volvemos, ¿vale? Y eso también hace que nosotros nos sintamos más seguros de que esto sabemos que se hace así o asá. Hoy también nos conocemos a nosotros mismos y obtenemos esa capacidad de saber que esto se hace, que esto se hace, o yo puedo hacer esto de una manera o de otra porque yo sé y yo entiendo lo que me están pidiendo, ¿vale? No porque el profe me ha dicho que esto se tiene que hacer así, así, no, no, el profe me ha dicho no. Yo sé que esto se hace así porque yo sé que esto, ¿vale? Que tal, ¿vale? Nunca tienes que pensar, no, es que yo lo hago así porque el profe me... No, yo hago esto así porque yo sé que esto es así, o porque yo creo, porque yo me he demostrado, ¿vale? O porque yo pienso, ¿vale? Que esto es así. Al fin y al cabo, las matemáticas es el lenguaje que nosotros utilizamos para establecer todas las relaciones lógicas que nos rodean. O sea, en las matemáticas es lo más parecido al lenguaje de la vida, ¿vale? Sé que pareces una estupidez, obviamente, dices, bueno, voy a resolver una ecuación y, guau, esto es el lenguaje de la vida. A ver, no es tan así, ¿vale? Pero una ecuación puede estar dada por el planteamiento de un problema, ¿vale? Y saber plantear un problema, si te fijas, no nos enseñan a plantear problemas. No nos dicen, no, los problemas se tienen que plantear así y así. No es como las ecuaciones que nos dicen, bueno, esto, los números a un sitio, las X a otro, pantomimas de esas que siempre me ponen de mala hostia, pero bueno. O sea, no nos enseñan a plantear problemas porque el lenguaje algebraico que utilizamos para plantear un problema es un lenguaje que ya llevamos intrínseco, ¿vale? Yo te puedo dar las primeras pautas, te puedo decir que un número cualquiera es X, que el consecutivo de un número cualquiera es X más 1, ¿vale? Que un número par o el doble de un número es 2X, ¿vale? Que un número impar es 2X más 1, que el triple de un número es 3X, ¿vale? Que el producto de dos números consecutivos es X por X más 1, ¿sabes? Sí, yo te puedo dar esas pautas, pero no te sirve de nada que te las memorices si realmente no entiendes que X es un número y si yo quiero el consecutivo y entiendes que el consecutivo es su siguiente, pues simplemente tengo que coger esa X y sumarle 1. Porque yo sé que el 2 y el consecutivo del 2 es el 3, ¿no? ¿Qué le echo al 2? Sumarle 1, ¿vale? Entonces, X, yo tengo X, vale, muy bien. ¿Cuál es el consecutivo de X? X no sé cuál es, pero el consecutivo de X es sumarle 1 a la X. Entonces, el consecutivo es X más 1, ¿vale? Eso, eso no hay Dios que te lo pueda enseñar. Es algo que nosotros ya llevamos metidos en la cabeza, ¿vale? Entonces, pues, confiar y creer en ti es esencial para poder luego desarrollar unas buenas matemáticas. Porque si le haces caso al profesor de turno, incluido a mí, ¿vale? Y obviamente, pues yo también, como al ser persona, yo también tengo mis manías, yo también tengo mis procedimientos, las cosas que yo prefiero hacerlas de así, asá, por X o por Y, ¿sabes? O sea, porque, pues, me gusta más así, pues, punto, ¿vale? Entonces, pues, tú tienes que encontrar tus propias matemáticas y sentirte cómodas. O sea, cómodo con ellas. Te tienes que sentir cómodo con ellas. Y cuando te sientas cómodo con ellas, a la hora de hacer un examen, será como, bueno, ¿sabes? O sea, esto es mío. Esto es mío y lo voy a hacer, pues, como me dé a mí la gana. Ya luego, otro tema será cuando el profe, porque hay muchos profes que dicen, no, no, yo quiero que me lo hagáis así, de mi manera, porque si no os lo pondré mal. Bueno, supongo que subnormales tiene que haber en todos lados, ¿vale? Y entonces ahí tendremos que aprender a entenderlo, a llevar a cabo nuestras mates, y luego dejar contento al profesor de turno, ¿vale? Pero eso ya es otro tema, ¿vale? Pero los nervios tienen que ser mitigados y tienen que ser destrozados a base de práctica y de confiar en nosotros mismos. Si no, estamos acabados.